No me olvides No me claves, tus puñales por la espalda tan profundo No me duele, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor donde estaba Quedarán Gente, no me olvides Te dejé nuestros abriles olvidados En el fondo del placar De los cuartos de invitados Eran tiempos dorados, un pasado mejor Aunque casi me equivoco Ni te digo por tampoco No me mientas, no me digas la verdad No te pides callar No levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi te confieso Que también has sido un perro compañero Un perro ideal Que aprendió a ladrar Y a volver a lo dar Y a volver a la vida No me olvides, tus puñales por la espalda Tanto punto, no me duele, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor, donde estaba, quedara Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor Las raíces del amor Las raíces del amor Las raíces del amor Las raíces del amor